Estamos aquí en la sala de la cultura, acompañada por la directora de cultura, bien digo, del director de deportes, y también nos acompañan César Pagani, el club más fuerte, y dos profesoras del verano saludable que vamos a tener en este lanzamiento. Nos acompaña Eliana y Gise en esta presentación, y además el bebé de Gise que está aquí acompañándonos, pero que no nos pueden ver. Bueno, queremos agradecerle nuevamente la presencia. Bueno, recién escuchaba los medios de comunicación que decían lo que íbamos a presentar. Tenemos tres actividades para este verano. Una inmediata que tenemos aquí para este fin de semana, y aquí acompañando el municipio siempre en las actividades, que es el torneo de competencia, el gorilita, que ya lo va a estar explicando César Pagani, que se va a desarrollar este viernes, sábado y domingo aquí en nuestra ciudad, con gran concurrencia siempre de equipos de la zona y también de la provincia. Buenos días a todos, a los medios. Como siempre agradecerle al municipio que siempre está colaborando con las instituciones. En nuestro caso, felices, contentos de que se sume una vez más una nueva edición del torneo gorilitas. Este año la edición número 13, con esta modalidad que venimos trayendo, tanto sea competitivo y recreativo. Las categorías que van a participar son desde la categoría 2011 a 2019. Vamos a tener 70 equipos, 22 clubes, casi 900 niños y niñas de nuestra provincia y de la provincia de Santa Fe, que se van a llegar a partir de mañana viernes a las 18 horas. Este torneo, que se va a realizar íntegramente en el Parque Tricolor, va a comenzar con la jornada de mañana viernes, el día sábado y el día domingo, con una entrada general de 500 pesos para que sea algo accesible para todos los padres, para la familia. Así que esperarlos porque realmente va a ser un evento muy lindo donde tanto el fútbol masculino como femenino va a estar presente en el Parque Tricolor. Gracias.